Los ex profesionales de millonarios Bonner, Mosquera y Cerveleón Cuesta se estrenaron como técnicos de la selección Chocó en el campeonato nacional juvenil que se disputa en Medellín, pero en tres partidos solo han conseguido un punto. Pablo César. Germán, Cerveleón y Bonner llegan con la consigna de cambiar la historia de resultados para su departamento que produce una interesante cantidad de jugadores, pero nunca obtienen una figuración importante en torneos a nivel nacional. El Chocó es la tierra de la chirimía, de la rosa recho, del aguardiente platino del riba trato. El Chocó es la tierra del mismísimo Choquitown. El departamento más pobre del país que mantiene unos altos índices de corrupción, también es el lugar donde nacen estrellas del fútbol nacional. Para este año dos hombres con sangre chocohana son los encargados de dirigir esta selección que viste de amarillo, verde y azul. O sea, individualmente somos muy buenos, pero en grupo necesitamos fortalecernos. En la primera experiencia en el torneo nacional juvenil, sus muchachos se enfrentaron a Caldas, Santander, Antioquia y Rizaralda. Esperamos que todos estos fogueos les sirvan, les sirvan para que el día de mañana puedan ser jugadores profesionales como tienen que ser. Mosquera desde la raya da las instrucciones. ¡No empadas a la zona de él! ¡Lo mandas y sobramos! Al camerino lleva la motivación, el trabajo mental y la corrección de los errores en el funcionamiento del equipo. La que les cuento un tranquilo, hijito, que ellos no te apretan. Tranquilo, uno, dos, tan, tan. ¡En buen lugar! El excapitán de Millonarios asume su rol por completo. Espera que su experiencia permita que su departamento sea protagonista. ¡Volando! ¡Juga! ¡Juga! De la mano de Mosquera y Cuesta, el fútbol del Choco quiere demostrar que allí no solo nacen buenos futbolistas. Ellos quieren que sus equipos consigan buenos resultados. ¡Volando!